Todos los convenios colectivos están en discusión a partir de lo que viene diciendo el gobierno. Si el gobierno cumple, digamos, con su palabra, lógicamente el movimiento obrero va a tener que reaccionar y tendrá que reaccionar de manera conjunta. Hoy también debemos decir, esto es una autocrítica, en todo caso yo la asumo como parte del movimiento obrero, la CGT no está respondiendo como tal a favor de los trabajadores, parecería que privilegien más el pensamiento individual de cada dirigente que lo que realmente le corresponde, digamos, al conjunto de los trabajadores en su demanda. Así que espero que ante una circunstancia de este tipo estemos a la altura de las circunstancias. Respecto de lo que es el pueblo en la calle, ¿usted considera que va a llegar el momento si todo sigue como está en que hay que salir sí o sí a reclamar, por supuesto, dentro de un plano democrático? Por supuesto, nosotros somos respetuosos ante que nada lo decimos, este es un gobierno democrático, más allá de que algunas ideas nos recuerdan algunos años pasados, pero de todas maneras, no es cierto, este es un gobierno elegido por el pueblo, por su mayoría, y como tal debemos respetarlo. Eso no tiene que entrar en ninguna discusión. Lo que sí decimos es que, bueno, si acá comienza a tocarse, digamos, lo que es el interés de los trabajadores, seguramente que hay que reaccionar. Yo no sé de qué manera, porque esto también es un debate que nos debemos nosotros internamente. También acá hay que decir, los partidos de oposición muy poco y nada están haciendo en cuanto a plantear reducir el impacto de las decisiones del gobierno. Ustedes piensen que este gobierno con dos años, menos de dos años en el poder, ha logrado leyes que de alguna manera parecían imposibles alcanzar. Como lo han hecho, bueno, con la voluntad de la oposición, sea del sector que sea, no es cierto, acá no nos vamos a poner a favor de uno y en contra de otro. Acá lo que ha ocurrido generalmente es que la decisión de este gobierno ha sido avalada por sectores que uno en sus discursos de campaña parecía que nunca iba a ocurrir y ha ocurrido. Entonces lo que nosotros esperamos es que no sólo los trabajadores, los movimientos sociales, sino el conjunto del pueblo que está viviendo de alguna manera su situación que se ve agravada día a día, reaccione como corresponde.